Los animales desde hace varios años ya son un integrante más de la familia. Nos hacen rabiar, nos dan amor y sobre todas las cosas nos hacen reír a carcajadas con sus torpesas, con sus reacciones y con sus locuras. En el Buenos Días a Todos celebramos a las mascotas y también a los animales salvajes que nos permiten maravillarnos del mundo que nos rodea. Los animales nos inspiran y nos enseñan distintas cosas día a día. Es por eso que merecen su lugar en el matinal de Chile y pasamos a revisar los mejores y más increíbles videos para disfrutar en familia este maravilloso viernes por la mañana. ¿Alguna vez se imaginó encontrarse con un perro con tanto estilo detrás de una sandía? Pero aquí atendemos las exigencias de los amantes de los gatos también, porque este en particular se le caracteriza por su paciencia con su hermano. A este pequeño le pagaron con la misma moneda. Su dueño le instaló un micrófono para que pudiera escucharse a sí mismo. Y si de familia se trata, siempre está el hermano más celoso. Este perrito decidió tomar su lugar. Y miren cómo lo hizo. No, 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 no. Y cuando de bromas se trata, esta debe ser una de las mejores. Pues, pucha, que les gusta molestar a las mascotas cuando uno está en el mejor sueño. Pero a veces los humanos también podemos devolver las bromas. Y miren este impresionante video. A ver, le están sirviendo la cena, pero... ¿Por qué no comienzan a comer? ¡Ah! Están esperando la señal del dueño. ¿Se imagina los suyos fueran así de disciplinados y educados? Dentro de las familias siempre es imprescindible compartir. Miren a estos dos gatitos que se comparten el plato por turnos. Me imagino que usted iría igual con su hermano. Y este gatito en específico pareciera que tuviera poderes mágicos. Si con tan solo un toque puede sacar de la competencia a estos aficionados. Este gato prestaba mucha atención a su película favorita. Sí, mírelo. Oiga, en todas las familias hay un integrante que es más loquillo, ¿no? En esta competencia los primeros dos pasan a la etapa sin problemas. Pero el tercero parece que siempre es el más especial. Y estos dos perritos salieron bien atléticos. Mire cómo cabecean la pelota con tanta prestancia. De seguro son mejores que los dueños. ¡Que corra el video! Hay quienes dicen que la curiosidad mató al gato. Bueno, en este caso no fue tan así. Pero sin duda por la curiosidad terminó dentro nada más ni nada menos que del tarro de basura. ¡Oh! Los cachorros siempre son los más atrevidos. Por colmarle la paciencia al otro perro, miren lo que le pasó. Y este peludo al parecer descubrió por primera vez su sombra. Y no sabe qué hacer con esta información. Este gatito pensó que era más astuto que el ventilador. Pero miren lo que le pasó. Aunque no se preocupe, al gato no le pasó nada. Pero sin duda le dio la pelea al aparato. ¿Y si hablamos de valentía? Acá este par de gatos terminaron saliendo para atrás. Parece que su instinto no estaba funcionando muy bien. ¡Guau! Y lo mismo con este gatito. Pensó que sería una buena idea molestar a este pequeño reptil. Pero el que terminó asustado fue él. Esta es la definición del dicho. Le salió el tiro por la culata. Siempre se las arreglan para llegar a lugares donde no les corresponde. Como este, que se vio rodeado de agua y no le gustó para nada. Si hasta su dueña no podía contener la risa. Pucha que son curiosos los gatos, ¿o no? ¿Y qué me dicen de este video? Es lo contrario a Tom y Jerry. Si a los gatos les gusta perseguir a los animales más pequeños hasta que les conviene nomás. Y si al principio de la nota le mostrábamos a algunos perritos muy disciplinados, este, por otro lado, no estaba muy agradecido con su dueña. Al mismísimo estilo de James Bond, este gatito se desliza como un espía por debajo del sillón. Si hasta para jugar estos dos perros se imitan. Como si se hubiesen puesto de acuerdo. Y cuando se trata de un bebé y un perro en un mismo cuarto, veámoslo de inmediato. Los animales nunca dejan de sorprender. Si pareciera que con el tiempo adoptan el comportamiento de sus dueños. Como sabemos, los niños y los animales son una combinación hilarante. Miren los siguientes videos. Y claro, las mascotas por sí solas son expertas en ser el centro de atención. Se caen, se mojan, rompen cosas, pero pucha que nos hacen reír con sus locuras. Pero los gatos no se quedan atrás. Intentan parecer más astutos. Pero la verdad es que la cosa no es tan así. O que le toque la puerta como a una visita. Mire bien este video. Es que los gatos son muy malandrines de vez en cuando. ¿Le ha pasado durante su teletrabajo que su mascota la molesta así? ¿Había visto usted un cachorro con botitas? Si no existe nada más tierno. Pero aguante un segundo y mire la acrobacia de este perro. Yo le dije que los perros saben cómo se reír. A veces no se dan ni cuenta que lo están haciendo. Y mire este, que es Cinderella. Y para qué hablar de los cachorros, que siempre encuentran la manera de robarnos el corazón. Ya, es verdad. No solo los cachorros. Todas las mascotas tienen lo suyo. ¿Y qué me dice de esta cara de sospechoso? ¿Qué hubieran hecho sus mascotas en su lugar? Y los humanos no nos hagamos los locos porque no se quedan atrás. Siempre están tramando algo también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias! Y pucha que nos hacen reír con sus reacciones, como en los siguientes videos. Ay, que lo hemos pasado bien, ¿o no? Qué rico nos hace de vez en cuando soltarnos las trenzas, ¿verdad? Sobre todo con estas imágenes inspiradoras y también chistosas. En el Buenos Días a Todos nos encanta partir el día como corresponde, pasándolo bien. Pero esto no termina aquí. Junto a nuestra Mari Gonzalo continúa la diversión, así que no se despegue de la pantalla, porque ya volvemos al Buenos Días a Todos.